Buenos días y bienvenidos a un día más en este vlog de Londres. Hoy como ven, no, me acompaña un poquito la lluvia, así que yo me he plantado este sombrerito que me compré el otro día en Mango Outlet para que mi pelo no sufra los daños de la lluvia y no sea el Rey León, porque no es lluvia. Es como vaporizador, es como un aerosol que está cayendo del cielo, muy incómodo. Pero bueno, también llevamos para agua y nos vamos ahora caminando a Buckingham Palace. Hoy la ruta es esa, Buckingham Palace, St. James' Park, el Parlamento y luego Westminster y luego ya subimos al Nondongai, así que vamos a darnos prisa, llevamos desayunados, hemos desayunado en la habitación, frutita y cositas que compramos ayer y ya nos ponemos en marcha. Este es mi look, luego lo ven mejor, es el de Alejandra que lo acaban de ver un poco y nos vamos. Y llegamos a Buckingham, que está ahí detrás de esas prejitas, con un montón de gente haciéndose fotos, pero hoy no hay tanta gente porque hoy no hay cambio de guardia. Entre los meses de, no me acuerdo cuál es, se los buscaré y se los dejaré el dato aquí abajo, no hacen cambio de guardia los sábados, sino tres veces en semana. Así que como hoy es sábado no hay cambio de guardia, lo hubo ayer a las once y media de la mañana, si no me equivoco. Así que bueno, hay mucha menos gente cuando no hay cambio de guardia y pueden hacer fotitos y verlo tranquilamente. Y aquí está todo un poquito más tranquilo de lo habitual. Así que bueno, este palacio me parece precioso. Y si nunca han venido a Londres y tienen días suficientes, les recomiendo también que contraten la visita, o sea, que compren los tickets para visitarlo y entren dentro a verlo porque es una pasada, es precioso toda la historia que tiene, el arte que encierra, el estilo que tiene también, toda la decoración del interior. Y merece la pena visitarlo al menos una vez ya. Yo lo he visitado y como venimos pocotillas no vamos a visitarlo, pero ya les he dicho a las niñas que lo veremos en otro momento, que cuando vengamos con un poquito más de tiempo. Y ahora justo enfrente de Buckingham está el parque St. James Park, que para mí es el más bonito de todo Londres y además que se ve enseguida y que te lleva hacia el Parlamento, cruzándolo, ya llegas al Parlamento, o sea, cruzándolo. Puedes ir por donde vamos ahora caminando, pero lo bonito es atravesarlo, que hay ardillas, laguitos, hay un puente muy bonito también. Eso es lo que vamos a hacer ahora, atravesar el parque porque además aprovechar que ha dejado de llover y miren qué colores, o sea, el otoño, los colores del otoño están todos aquí. Miren qué maravilla. El año pasado cuando vine estaba todo el suelo y yo de hojas de otoño, bueno, de hojas de otoño, sí, de hojas de los árboles, estaba más naranja. Este año está todavía tan 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 naranja, pero miren qué colores tiene eso, por favor, para hacer una acuarela. Qué precioso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y este puente que cruza el laguito del St. James's Park tenemos por el lado derecho Buckingham Palace y por la zona del lado izquierdo, ¡ay, que me caigo! La gente no para ni un segundo que tienen que cruzar. Tenemos aquí la Noria London Eye y ahí las caballerizas reales. Y aquí el laguito, que en un día soleado, las fotos aquí quedan muy bonitas, pero tampoco han quedado mal hoy con las nubes, ¿eh? Por lo menos ha parado de llover. Y ahora vamos a cruzar el resto del parque y vamos a salir allí al Parlamento. ¡Ay! Y nada más salir del parque St. James se han quedado de ellas, así como... ¿Cómo? ¿Con qué cara pusiste, Natalia? ¡Ay, el Big Ben! Aquí estamos. Bueno, pues nada, aquí está el señor Big Ben, que hasta hace nada estaba con andamios. Y por esta callecita, que ahí está el Parlamento del Big Ben, hemos bajado un poquitito y tenemos Westminster, que está aquí, tan bonita siempre. Y también les digo que si no han venido nunca a Londres y tienen días suficientes, entrar es realmente interesante, pues porque hay un montón de personajes célebres de la historia enterrados y es muy bonita, es muy diferente a lo mejor a las, pues eso, a las iglesias cristianas y pues eso, que al final es algo cultural también e histórico y esta catedral de Westminster. Bueno, y nosotros y 150 millones de personas más, o sea, nunca he visto tanta gente en Londres como ahora mismo en este momento. Estamos aquí, pasando el río Thalesis para dirigirnos al London Eye a subirnos ahí a la Noria y así está la pista de Londres hoy. Yo antes diciéndoles todo el rato, catedral de Westminster y Abadía. Perdonen el fallo, ¿vale? En fin, nadie es perfecto. Abadía, A-B-B-E-Y A-B-B-E-Y A-B-E-Y O algo así. Bueno, ya hemos hecho las fotitos y ahora vamos para allá. Ay, la lluvia otra vez, ¿no? Por favor. Quien tenga pelos rizados me entenderá estos nervios. Para no ser Rey León en un rato, madre mía. Vamos a subir ahí. Quien tiene algo en el bolsillo, por ejemplo. Hay gente que tiene vértigo. Hay gente que tiene vértigo. Pero les estoy diciendo que no se van a notar el vértigo porque va muy despacito y va dentro de la cápsula esa que parece que está en una habitación. O sea, que estén tranquilas. Yo también tengo vértigo pero de ahí no se va a dar vértigo. Preparados. Oh, por favor, por favor. Me he hecho un desastre. ¡Yuhu! Aquí estamos. En el London Eye. Bueno, pues ya estamos en el London Eye. Big Bang. Mira, aquí estaba subiendo despacito, despacito, despacito. Así que vamos a disfrutar de las vistas. It connects to the Savoy Hotel on the left. The square building with a dark green roof and a flagpole in the middle. Over the years, the Savoy has had a lot of famous guests. Miren, ahí está Buckingham Palace que acabamos de estar ahí y el parque, ¿lo ven? Esa más verde es el parque por el que acabamos de pasar hace un ratito. Y el Parlamento, el Big Bang. Dentro se ve todo el parque también el Hyde Park con la noria de Winter Wonderland. Y estamos llegando a lo más alto. ¡Uuuu! ¡Qué guay! Tienen los edificios modernos, qué chulos ese. Está genial. Casi metido en la niebla. Y por aquí también hay alguno más. En aquel es donde está el Sky Garden. En aquel... Es que no se va a ver. En este está el Sky Garden arriba que también es un sitio muy chulo para venir a ver. Es entrada gratuita y la tienen que coger justo tres semanas antes de la fecha de llegar. Entrar en la web porque se agotan enseguida. Yo he venido solo una vez y tuve mucha suerte de conseguir la entrada. Bueno, y aquí estamos por Parliament Street y esta es la calle de la primera... la vivienda del primer ministro. Downing Street en el número 10. Pues es la casa del primer ministro aquí de Reino Unido. Y aquí hay una seguridad que flipas como tiene que ser. Así que nada. Nosotros seguimos caminito hacia Trafalgar Square que es la calle... Es lo que te encuentras al finalizar esta calle de Parliament Square. Y a mí es algo que siempre me encanta contar que este monumento es en honor a las mujeres que murieron también en la Segunda Guerra Mundial. Y lo tenemos ahí como muy presente. que siempre es el monumento a los caídos a los caídos. Bueno, pues también hubo caída, vale. Aquí está el monumento. Y llegamos a Trafalgar Square que está nubladísimo. Y detrás la Galería Nacional de Arte y aquí la columna con los leones y al final de esta calle tenemos el Parlamento y el Big Bang. Y ya estamos aquí en la plaza de Trafalgar y tienen el Mercadillo Navideño ya abierto que el año pasado por esta época no estaba abierto todavía. Así que aquí tienen otro Mercadillo Navideño en Londres que pueden visitar y que no sé muy bien las fechas en las que se ha abierto pero vamos ya a día... Oye, 18. A 18 de noviembre ya lo tienen abierto. Ahí están todos los puestos igual de comida, de decoraciones, pues lo que viene es el Mercadillo Navideño. Vamos. Y en el fondo la Galería Nacional con la fuente tan bonita que tiene esta plaza. Y ahora acabamos de entrar en la librería que está justo enfrente de la Plaza Trafalgar que el año pasado me compré aquí mi agenda que es chiquitita y tiene una página por día y vine a ver si la encontraba igual porque es que está súper bien y hay miles de agendas preciosas, hay cuadernitos, no sé, hay un montón de cosas bonitas para quien le guste la papelería aquí. Bueno, evidentemente hay libros, es una librería un montón de tarjetas de felicitación, hay de todo, es enorme. Ahora le creo un poquitito más pero voy a ver si encuentro la agenda primero. Bueno, libros, agendas, etcétera, comprados. No conseguí el que quería pero conseguí uno parecido y aquí teníamos reserva a las tres que son las tres ahora en un restaurante italiano que se llama Pizza Express. Uy, qué chulo este sitio de cosas de Harry Potter. Y vamos ya para que no nos quiten nuestra mesa. Aquí vamos a almorzar. Está justo al frente de la estación de Charing Cross que es esa tan bonita de ahí y luego justo detrás de aquí está Covent Garden que es donde vamos a ir después de comer. bueno y ya estamos aquí al lado de Covent Garden y en esta calle en Bedford Bedford está el callejón que es Goodwin's Court en el que se inspiró la escritora de Harry Potter para hacer el callejón. Así que vamos a entrar a ver lo que hay aquí gente emocionada. Aquí está el callejón. Vamos, vamos, ven. Ahora somos Harry Potter. Ahora somos Harry Potter encima es de noche y todo. Madre mía. Miren, chicas. Mira, Alejandra. Esto es lo que sale. ¿Es igual o no es igual? En tal estética, no sé. Pero ves qué pena que sea tan de noche. Pero tal cual. Más Harry Potter, ¿no? Siempre pasaban como si fuese por de noche. Sí. ¿En Harry Potter? Sí. Mira, ahí delante de hecho hay una foto de Harry Potter. No sé, mis historias destacadas lo pueden ver de día que vinimos el año pasado de día. Mira, aquí está la lechuza y la escoba. ¿Lo ves? Te asustaste. La lechuza y la escoba. Es bueno. Y mira, ¿ves? Aquí está. Mira esto. ¿Has visto este brujo? Está muy guay. Está muy chulo. Pues tal cual. Está aquí. Qué pena que no se vea. Y encima la luz es poquísima. Miren qué bonito. Natalia haciendo una foto de rigor porque estas luces lo merecen, ¿a que sí? Muy, muy bonita. Esta zona es también favoritísima. Pero ya está. Hace un segundo todos esos chicos y chicas de Dorado estaban grabando aquí un vídeo en medio de la calle bailando con un nivel que madre mía. Y nada, ya estamos en Garden Street y ya nos acercamos ahí delante a Covent Garden. Pero vamos, hay tanta gente que no soy capaz de asumirlo. Aquí el Puente de Diciembre esto puede ser una locura de gente, ¿no? Madre de la moda hermosa. Qué de gente. Y aquí está el precioso, enorme y maravilloso árbol de Navidad de Covent Garden. Bueno, es que yo en mi vida he visto tanta gente aquí, ¿eh? El año pasado había gente pero no tanta gente, ¿sabes? Aquí está la tienda de Glossier que siempre tiene cola para entrar y esto está así de ambientado. Madre mía. Impresionante, la verdad. Esto es fuerte pero en la tienda de Charlotte Tilbury hay cola para entrar. Ahora les digo que es que la tienda por dentro es absolutamente espectacular. Llena de focos, de luces, de dorado. Súper bonita. Madre mía, salimos a escape de la zona de Covent Garden, ¿o no? Yo en mi vida he visto tanta gente aquí, ¿eh? Bueno, parecía carnavales. ¿No muy bien? Parecía carnavales, parecía la cabalgata. Había momentos que no podías ni andar. Y nada, ahí vamos ahora a Harlots. Porque también la iluminación de Navidad es preciosa de la fachada y Natalia tiene ilusión por comprarse una cosita. ¿Qué te vas a comprar? Una cosita, dice. Una cosita. ¿Qué cosita es? Bueno, un bolsito. Una cosita típica de Harlots. Bueno, aquí estamos en Harlots y ha habido un pequeño epic fail. Primero, que está en obra y segundo, que no han puesto luces de Navidad que veníamos a ver. O sea, ¿por qué nadie nos informó de que no hay iluminación navideña este año en Harlots? ¿Por qué? ¿Por qué no están en obra Harlots? Bueno, no pasa nada. Alba, ¿dónde está Alba? Alba, mira. Y le estamos diciendo Alba que también tiene un restaurante en Londres. Madre mía, vaya nombre va. Más internacional, por favor. Alejandra, necesitas un restaurante y una caída. Algo. Bueno, está esta parte iluminada. Tampoco nos vamos a quejar, ¿vale? Bien. Bueno, ya compramos en Harlots. Bueno, yo compré un regalo y un regalo para Alba, nada más. Y miren el árbol de Navidad de Valentino, qué mono. Este año, el año pasado era otra marca, no me acuerdo. Pero este año es de Valentino. Monísimo, en rosa. Bueno, vamos a volver al hotel en Guagua, que acabamos de cogerla por los pelos. Y aquí está el hotel Bulgari. Sencillito, ¿vale? Enfrente de Harlots. Ah, sí. Bueno, detrás, está detrás de Harlots, no enfrente. Hotel y residencia. Todo bien. La decoración muy mona. Bueno, pues llegamos al hotel y el plan de hoy va a ser el mismo de ayer, quedarnos aquí, cenando al coligero aquí, aunque me da mucha rabia no haber ido a una de mis hamburgueserías favoritas, que es Honest Burgers. Así que bueno, les dejo la recomendación por aquí. Honest Burgers es una hamburguesería buenísima y tienen pan sin gluten y las papas están exquisitas, les ponen romero, así que me las haré en casa como pueda, pero era imposible ir a cenar hoy. Estamos cansadísimas y estamos bastante llenas todavía así que me he comprado para cenar. Bueno, estos frutos secos son para mañana, para el viaje. Ya he comprado el almuerzo de mañana. He comprado galletas sin gluten para llevarme a mi casa, que están buenísimas las de Mark Spencer. Esto es para las niñas, para que cenen ahora un corazón mixto. Y me he comprado este sándwich de... Buah, esto tiene cebolla, se la quitaré. Esto tiene todo lo que no me gusta, pero es lo único que tenían sin gluten. De queso cheddar New Yorker. Nada, de quitarle la cebolla y los pepinillos y me comeré un sándwich de queso mañana para almorzar en el avión porque es que no, en el aeropuerto sé que no hay comida sin gluten. Esto es para llevar a casa también, que son como cinnamon van, así en rollitos de canela con pasas y para cenar me he comprado este yogur de vainilla que está buenísimo, me lo compré anoche también. Me he comprado también estos palitos de zanahoria con hummus muy ricos y Natalia compró que lo vamos a compartir una cosita así que tiene aceitunas y y quesito manchego así que nada y para mañana para el desayuno me he comprado este batido de fresa y plátano que me lo tomé también esta mañana está un montón de rico y te llena bastante así que nada estas son nuestras compras de cena de hoy y ya aquí voy a cerrar el vlog ¿por qué? porque ya mañana nos vamos volvemos a Gran Canaria se acaba el viaje por la mañana nos vamos al aeropuerto a las diez y media el vuelo sale a las dos y cuarto me parece y y nada que se ha acabado muy rápido esto que siempre pasa igual todos los años me pasa igual me parece poco tiempo quiero venir una semana quiero venir diez días porque quiero muchas cosas que volver a ver le estaba diciendo a Natalia mira me faltó por ver esto si vienes tú por primera vez no te falta la torre de Londres tienes que visitarla por dentro me prefiero el puente de Londres también ¿qué más te dije? la catedral de St. Paul también es bonita visitarla por dentro al menos una vez ¿qué más te dije? no me acuerdo pero eso fue como lo más importante ¿no? que te dije que te faltaba y me falta también a mí para que las niñas lo vean pero bueno es que en dos días completos aquí es lo que nos ha dado tiempo de ver y creo que ha sido bastante así que a las que vienen próximamente espero haberle dejado un poquito de lo más imprescindible de Londres evidentemente también está los museos que son espectaculares el Victoria and Albert el Museo de Historia la Galería Nacional todo eso hay que verlo pero claro yo he venido a Londres creo que ya esta es mi si no es la décima es la novena vez o una cosa así o sea yo he perdido la cuenta las veces que he venido a esta ciudad y espero que no sea la última evidentemente así que nada espero que les guste que les dé ideas déjenme en los comentarios si conocen Londres si van a venir próximamente y todas esas cositas y nada mañana volvemos con EasyJet que también sale desde Gatwick Gatwick y tiene también vuelo directo a Gran Canaria y nada que cualquier duda me escriban por Instagram donde tienen también carpeta de destacados de Londres de este viaje y de viajes anteriores también en Youtube tienen una lista de reproducción que se llama Londres con viajes anteriores y un montón de cosas diferentes a este viaje y nada más que me ha encantado grabarles para que puedan acompañarnos de alguna manera en este viaje y que nos vemos muy pronto que no olviden dejar su comentario y suscribirse al canal si es la primera vez que están por aquí y ya estamos de camino al aeropuerto y con esto sí que cierro el vlog porque quería dejarles este tip aquí y es que hemos alquilado un transfer para venir no me importaba coger el tren cargar con la maleta pero para volver al aeropuerto el último día que estamos ya bastante reventaditas pues siempre solemos ir al coche y hemos cogido un transfer para las 4 en Civitatis vale ahí también tienen transfer en todas las ciudades en las que Civitatis digamos que trabaja para que que puedan trasladarse cómodamente a donde ustedes necesiten y nada lo cogí ¿qué día lo cogí Natalia? ¿el martes o así te dije? más o menos unos 5 días esta semana pero unos 5 días de antelación o así de la fecha que necesitan y nada ahora vamos cómodamente mirando el paisaje tan bonito del Reino Unido que está todo verde precioso y así llegamos cómodas al aeropuerto con tiempo por lo menos por lo menos salir de Londres hacia el aeropuerto si es a Godwick mínimo 4 horas o 4 horas y media antes para evitar problemas porque el control de seguridad es súper hay mucha gente el aeropuerto es muy grande también y luego hay una cosa que siempre me llama la atención para negativo porque es que al final acabas corriendo aunque no quieras que te meten en la zona de tiendas ahí claro para que compres y no te anuncian la puerta de embarque hasta nada antes de que de que estés embarcando entonces te tienes que pegar la carrera porque como te toca una puerta de embarque lejana a esa zona tienes que correr así que ténganlo en cuenta porque las puertas de embarque no las informan con tanta antelación como en España vale es un tip que les doy porque así es vamos a estar pendientes todo el rato en cuanto pongan la puerta de embarque ir a la puerta de embarque porque el aeropuerto es tela de grande y ahora sí que cierro el vlog y que nada que cualquier pregunta que tengan me la dejan en comentarios o me escriben por Instagram y yo pues ya no me he ido y deseando volver a la puerta de embarque a la puerta de embarque a la puerta de embarque a la puerta de embarque